Hoy en día, a nivel de organización, la Ley 618 pide tener brigadas de emergencia. Una de ellas es la de primeros auxilios. La novedad es el lineamiento que da la OMS de cambiar las prácticas comunes con la alerta de todo accidente que ocurre en las empresas. Esta tratarla con el protocolo del COVID, afirma especialista en salud y seguridad ocupacional. Algo muy importante hoy en día, a nivel de organización, es lo que nos pide la Ley 618 sobre tener las brigadas de emergencia. Una de las brigadas de emergencia es la de primeros auxilios. Tenemos otra, la brigada de evacuación y la brigada de control de incendios. En la brigada de primeros auxilios, la novedad hoy es el lineamiento que nos da la OMS de cambiar las prácticas comunes con la alerta de que cualquier accidente que suceda en la empresa tiene que tratarse con el protocolo del COVID. Es decir, tener más protección cuando demos la atención de un herido, que en el trabajo le suceda algún corte, algún punzamiento o un atrapamiento. Entonces, esas medidas están cambiando hoy en día y se procura que se actualicen todas las brigadas. Recuerden que las brigadas son hechas o están conformadas por los mismos trabajadores de la empresa y tienen que dar una respuesta lo más eficiente, mientras llega la ayuda profesional, que sería de la Cruz Roja o de parte de los bomberos. Rodríguez dio a conocer los tipos de cambios sobre cómo se deben dar en la actualidad los primeros auxilios. Los primeros auxilios han cambiado porque una de las actividades es la verificación, si tiene pulso o respira, y esto es una examinación física que se realiza. Ahora, con los nuevos protocolos del COVID, nosotros tenemos que estar en la alerta de que posiblemente esta persona tenga COVID. Por consiguiente, la revisión física no se hace, se ha cambiado, se ha hecho de otra manera. Ya no acercamos nuestro oído a la nariz de esa persona para saber si respira, sino que observamos la parte del abdomen. El pulso lo empezamos a tomar con guante en la parte de los brazos de la persona, en las venas principales para saber si tiene pulso. Antes se tomaban en la parte del cuello. Entonces, todos estos protocolos empiezan a cambiar porque también nos exige que tengamos un traje y una pantalla para poder atender a una persona en caso de emergencia. Entonces, ya hay que ir implementando todas estas nuevas disposiciones e ir cambiando nuestro botiquín y nuestros protocolos de atención. Noticias 12, Darlin Tellez.